Chilé Por toda mi gente de Brasil Esto suena así Barrio Sudamericano Hoy nos vamos A mañana A finales los últimos detalles A finales los últimos detalles A finales los últimos detalles A preparando todo ya No más bicho A finales los últimos detalles Hola, acabamos de llegar a Miami Estamos muy, muy contentos Con una experiencia nueva Acá en el país tan lindo Así que bueno Un poco largo Ahora directo al hotel A prepararnos para lo que se viene Sí, se ha ido de viaje Así que ahora vamos al hotel A cambiarnos y a descansar Un poco ya para la tarde y la expolita Así que un abrazo grande para toda la gente De la fe Llegamos LUNA 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 Vamos, vamos Nos estas esperando Entre el yolna acá No es mucho lo que se puede hacer Tenía tres pelos Lo deben de sacar Vamos Llegamos a Miami Y estamos muy contentos Muy felices Que gracia De Dios por todo esto Solo te pido que te des Un paso de fe Un paso de amor Y dejes todo al señor Un paso de fe Un paso de amor Y dejes todo al señor Vendrá un nuevo amanecer Vamos a buscar un lugar ahora para comer Está todo lindo acá Primer día Muy buena la refusión Lo que vimos en Skolik Así que salimos aquí a dar la vuelta Y estamos viendo que pasa Estamos todos acá Pudimos descansar anoche Bueno un par de horas lo que se pudo Y ahora ya estamos con más fuerza Y retomamos un poco de energía Para lo que se viene hoy día Así que te mando un beso grande amor Te amo mucho Dios te bendiga amor Un abrazo De la fe Esto es un sueño real Mil besos de amor Para ti Hoy Espérate Me imaginé Me imaginé Junto a ti En esos momentos En que estábamos juntos Tú y yo Y será que te estuvieras Estoy con los muchachos de De la fe Bienvenidos muchachos Gracias por estar aquí En Puerto Rico Con nosotros A través del evento Es súper increíble Lo que se vive acá en Skolik Hay muchos medios Harta prensa Televisión Radio Así que papi Creemos que esto Es una puerta muy buena Acá en Miami Y estamos sembrando Para que muy pronto Ya nos vean acá En algún concierto grande Con toda la gente Así que ha sido un tiempo Muy muy lindo Hemos conocido a harta gente Harta gente del medio Así que está muy muy bueno esto Estamos muy contentos Con mucho trabajo De verdad que partimos muy temprano Son prácticamente las dos y media de la tarde Todavía no almorzamos Estamos por ahí Viendo que pasa Tenemos un par de entrevistas más Así que estamos con full trabajo Pero muy contentos Así que agradecido de Dios Síganos en este viaje Vamos siempre más adelante De la fe De vos Estamos aquí en el rodaje De un nuevo videoclip Un tecito Todo lo que he comido Estoy súper súper mal Estuve vomitando anoche Algo me hizo mal Pero bueno Tenemos que estar acá Nuestro director Igual está enfermo Pero así es el trabajo Hay que darle Estamos en Miami Hay que aprovechar el tiempo No hay que perder ningún momento Y vamos a darle Vamos a darle Seguimos adelante Estamos aquí rodando el video Lo que el mundo necesita Así que No se despeguen Al amor Aquí nos unamos como pueblo Un momento para siempre vivir Para tener un mundo mejor Un abrazo daría la bandida Y llegar A un amigo No te olvides Te entregamos Si me Acá vienen algunos relojes Para los shows Ahora Miami Lima Este para el concierto De Chile Ya Para que lo vean Aprovechamos Acá está mucho más barata Las cosas Para el día a día Para el día a día Vigila el Miami El Miami Ya se metió A la caja Está dentro El técnico Es Entregar amor Sin medida Es lo que el mundo Necesita Dale la mano Un amigo Necesita Yo quiero ayudar Yo quiero entregar Con toda mi fuerza Yo te voy a abrazar Aunque no tengo mucho para darte Tengo mis caricias para entregarte Conojo con Dios Que yo sé que te prospera Él está contigo cuando tengas problemas Él te da alegría Y te saca de esa pena Él es tu ayuda cuando vienen las pruebas Para que nos unamos Un momento para sonreír Para tener un mundo mejor Un abrazo Daría Bate la mano Aquí está caído Escucha esto A un amigo Esto es para ti Nunca olvides Entregar amor Sin medida Es lo que el mundo Necesita Bate la mano Un amigo Necesita Estamos aquí pensando un poco A lo mejor nunca imaginamos Estar acá en Miami Estamos acá ahora Disfrutando de este hermoso paisaje Disfrutando de lo lindo que es acá Arto Latino Y sobre todo De lo que hemos venido a hacer De entregar nuestra música Así que Nada Todavía a veces Cierro los ojos Y No me imagino estar acá Así que Es una tremenda bendición Y una alegría tremenda No nos explica Y ahora solo disfrutar Estar acá Nos quedan algunas cosas por hacer Así que Vamos a darle con todos estos días Que se vieron Es maravilloso estar acá De verdad El cariño de la gente La recepción de la música Nunca esperamos que todo Fuera tan rápido Que todo pasara tan Tan rápido Pero gracias a Dios Salió todo muy bien Así que estamos muy agradecidos Y sobre todas las cosas Disfrutando de esto Miami Somos de la Feria Y desde Chile Estamos bien Compartiendo Y bueno Muy felices De estar aquí también En esta calle Y bueno Así está Una habitura Cristina Ahora de Chile Es muy lindo La diversidad Latinoamérica Latinoamérica Se une acá Así que bueno Nuestros ritmos Son un poco más urbanos Lo que hacemos nosotros Es Kip Kopp Y Hacemos un poco De un Romantic Style Tenemos varios estilos Bien movidos Así que espero que la gente Nos conozca un poco Y sepa lo que hacemos Y bueno Es un privilegio tremendo Ser acá Hoy me acompañan desde Chile Presentando su cuarta producción Trinidad Mi nombre es Yamir Y en inglés Mujer Ya estamos los últimos días Felices Felices Tuvimos un tiempo bacán Super bueno De compartir nuestra música Con todos los medios Y bueno Ya cerrando algunos conciertos Ayer para De aquí a poco Así que nos van a ver Muy pronto Aquí en Miami Nuevamente Con toda la música Posiblemente Con toda la banda Así que felices Ahora Nos sentimos tan libres De caminar acá Lo bueno de todo Es que hoy día Nos acompaña el clima No hay tanta calor Está un poco fresco Hay un poco de viento Y de verdad Que nos sentimos agradecidos Felices Así que Nos vamos a rodar el video Ahora Y vamos avanzando Antes que el director Se caiga Llegamos A uno de los malls Más grandes De Miami Y típico chileno Guazo A la primera tienda Que llegamos Compramos un montón Al tiro Siendo que es un mall gigante Que creo que Ni siquiera en un día Vamos a poder recorrer ¿Qué le vamos a hacer? Así somos en Chile Siempre hay alguien Más inteligente en el grupo Así que yo compré Lo preciso Y vamos a ver Que pasa ahora en el mall Vamos a seguir viendo Vamos a ver Que cuánta plata queda Chau Quisimos hacer algunas compras Pero bueno Nuestro director Se anduvo Emocionando un poco Realmente hay muchas cosas lindas Y muy barato Así que Llegamos algunos regalos Para la gente Llegamos a la primera tienda Y dijimos Con las compras Que habíamos hecho ahí Que si ya estaba todo listo Pero de verdad Que hay cosas muy sorprendentes Acá Es muy barata A comparación de De Sudamérica Y nada Feliz de estar acá Un poco cansado Nomás Es muy grande el mall De verdad Que hemos estado Varias horas caminando Y todavía no lo recorremos Completo Así que Seguimos acá Tratando de recorrer Este mall completo Estamos en Lima Ya estamos con toda la banda Solamente falta Irresponsabilidad Y a Mir Que está en Argentina Pero ella viene para acá Así que nos vemos pronto Especialidades juveniles Y la noche Una vamos a tratar También ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Vamos, sigamos viendo que filtres están ahí por acá. Ya nos cortamos la plaza. Feri, ¿tú dónde te va a acomodar? A un costado tiene que ser. Bueno, nosotros somos dos coristas. O sea, dos voces principales y tres coristas. Así que va a necesitar tres pedestales con tres micrófonos. Si tienes un stage block, te lo hacemos listo. Ya, va acá. ¡Choco, choco! A Pancho, no te llegue y vamos a ver cómo va a hacer. Pero esto lo podemos poner un poco más atrás, ¿no? Sí. Bueno, estaba un poco preocupado porque estaba esperando al productor técnico, Panchito, que me parece que se perdió en algún lado. Así que llevamos ya 35 minutos esperándolos. Yo creo que vamos a esperar cinco minutos más y nos vamos a ir. Y bueno, él tiene que ver todo ya, el asunto de todo lo que se va a hacer acá. Ya está, ven el escenario, ya está montado. Esto va a comenzar en un rato más, va a estar buenísimo, loco. Así que nada, un poquito preocupado, pero bueno, esperando en Dios que hoy salga todo, todo bien. Y así lo creo. Va a salir bien. No, no, no. Ya, ven. Ya, ven. Tenemos esa fe, ¡chiva! Ni no baila ni mueve, me sientes terribos latino. Baila, no pare, al signo ble que ya se siente. Baila ni mueve, me sientes terribos latino. Baila, ni no pare, al signo ble que ya se siente. Lo bailan en la casa y el DJ Frente de la música que ya llegué Yo vengo completo, vengo completo Pa' traer este flow, pa' que mueva los vuestros Este es el estilo que es la calle Lo bailan en la casa y lo bailan en el patio Lo bailan en Europa y en Latinoamérica Lo bailan en tu amor, porque esta es una bomba Y baila mi gente y se frente conmigo No importa de dónde tú vengas, me a ti A hacerse el juego, vamos aprendiendo a fuego Vamos a sacar de adentro los miedos Vamos a bailar y corte de muero Tú lo dices de la fe que te trae la mano Oh, 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 jump, jump, jump Y a vestir el brain, oh, 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 jump, 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 jump Y baila, y mueve, que sientes que el ritmo latino Baila, no pare, es el estilo break que te hace siempre Baila, y mueve, que sientes que el ritmo latino No baila, no pare, es el estilo break que ya se hace siempre Pero mira que llega nuevamente otra vez Vamos a sacar de adentro los miedos Vamos a bailar y corte de muero Cuando dices de la fe que te trae la mano Ven, yo quiero bailar contigo No me digas que no, así Ven, yo quiero bailar contigo Esta noche tuyo, así Y en un mundo, gozando No me digas que no, así Y en un mundo, no me digas que no, así Te armo el mentiré Que la música no pare, no, no, no Todo el mundo venga al party ya empezó Que la gente venga de la fe y el po Todo el mundo, mano arriba y yo Esta vez así, comienza a mover Sentir esta música en la cabeza Los pies te lanzó todo el dolor Ahora, sigue foliando Arriba, 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 arriba Ven, yo quiero bailar contigo No me digas que no, así Ven, yo quiero bailar contigo Esta noche tuyo, así Eres muy loco, princesa Ese perfume que aloja tu piel Esa mirada que me descontrola No sé lo que puede ser No, no, no sé cómo fue, cómo sucedió Esa linda química entre tú y yo Está como un rayo, como un destello Me quedé pegado con esos ojos bellos Me enloquecí al verte a ti Una sonrisa que me hace feliz Al verte a ti A las 4 en el aeropuerto Vale ¿Vale? ¿Cómo? Ah ya, pero ¿a quién? ¿A quién trae? Ah, ya Tienes dos personas Entonces tú te voy a llevar ahí a uno Y yo me llamo a los otros Muy bien ¿Cómo van las cosas? Llamando a todos Ya han llegado el 80% todos los que van a participar, y aquí andamos corriendo de allá para acá, pero va a salir todo bien, de verdad que confío que va a salir súper bien, así que ahora no he dormido nada, en estos días llevo como una semana sin dormir, pero sí, obvio. El festival que se va a realizar hoy, llamado Festival de la Independencia, me presento, mi nombre es Yamir, Yamir Gómez, soy del Grupo de la Fe. Hay que romperlo nada, ya, yo estoy preocupado con mi voz, pero vámonos, va a salir todo bien, estoy seguro, así que todos bien profesionales nada más, y no se olviden que hoy estamos cumpliendo nuestros sueños, dale, todos estamos cumpliendo nuestros sueños, y gracias por estar acá, de verdad, de verdad que me emociona, Caleta, que estén todos acá, todos parís por la fe, ¡Eso! A ver si me acompañan aplaudiendo esta última canción, así, todo un punto arriba, a ver. Vamos, más arriba esas palmas. Yo quiero ver a toda mi gente brincando bien arriba, ¿están listos? Dice así, esto es así, comienza a mover, sentir esta música de la cabeza a los pies, te cantó todo el dolor, y ahora la voz, comienza a pulir arriba. Ven, yo quiero bailar contigo, no me digas que no, así, ven, yo quiero bailar contigo, esta noche tu y yo, así, bailando o gozando, no me digas que no, así, brincando o gritando, esta noche tu y yo, así, no me digas que no, aquí salmo el vacío, que la música no pare, no pare, no, Todo el mundo venga al par y asesó Que la gente venga de la fe llegó Todo el mundo mano arriba, yo, yo Y digo, y digo Esto es así, comienza a mover Sentir esta música de la cabeza a los pies Le mandó todo el dolor Y ahora el amor Todo el mundo arriba, 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 arriba Ven, yo quiero bailar contigo No me digas que no así Yo quiero bailar contigo Esta noche tú y yo así Bailando o gozando No me digas que no así Brindando o gritando Esta noche tú y yo así Y todo el mundo arriba, a ver Vamos con las palmas arriba Yo quiero ver a toda mi gente de Arica Arriba Y ven, yo quiero bailar contigo Todo el mundo venga a bailar Yo, yo, yo Ven, yo quiero bailar contigo El que no salta no hay chileno Arriba, 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 arriba Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Alguien conmigo, así Y ven, yo quiero bailar contigo Ustedes ahora, que se escucho fuerte, vamos Una vez más fuerte, vamos Vamos, que se escucha fuerte, a ver Vamos a escuchar a la gente Una vez más, que se escucha fuerte en Chile Vamos, fuerte, fuerte, vamos Vamos arriba Una vez más, vamos, que se escuche fuerte en Chile Y ven, yo quiero bailar contigo No me digas que no así Y ven, yo quiero bailar contigo Y todo el mundo, arriba, 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 arriba Y todo el mundo, una bulla Eso Y ahora, con ustedes, en la batería, pim, pim. En la guitarra, con ustedes, el maestro, Roberto, Roberto Gómez. En la guitarra, con ustedes, el maestro, Roberto, Roberto, Roberto. Y ahora vamos a ver a mi gente, que va a llegar brincando hasta el cielo. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y ven, yo quiero bailar contigo, no me digas que no, así. Yo quiero bailar contigo esta noche tú y yo así De verdad una bendición estar con ustedes mi gente Uno, dos, tres, de la fe ¡Viva!